A su nombre, gloria a Dios Vamos dale palmas, dale palmas a Cristo A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive A su nombre, gloria a Dios 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 Ayúdame a cumplir en tu palabra Estaré con mi mente Para entender Señor Ayúdame a cumplir en tu palabra El significado de tu mensaje Porque yo quiero servirte Señor El significado de tu mensaje Porque yo quiero servirte Señor Cuántas veces he sido de tala Para seguir otro rumbo Cerca de ti Yo quiero estar Señor Hacer lo que pase No me apartaré de ti Cerca de ti ¿Dónde hay tanta maldad? Oigo la voz que me llama El significado de tu mensaje El significado de tu mensaje El significado de tu mensaje En este mundo perdido ¿Dónde hay tanta maldad? A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Vamos pastores, vamos pastores A su nombre, a su nombre A su nombre, gloria a Dios Cristo vive Todo lo puede en Cristo Todo lo puede en Cristo A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Estar con mi mente Para entender Señor Hay un nombre, gloria a Dios Tu palabra Estar con mi mente Para entender Señor El significado de tu mensaje ¿Por qué yo quiero servirte? ¿Por qué yo quiero servirte Señor? ¿Cuántas veces he sido tentada? ¿Cuántas veces he sido tentada? Para seguir otro rumbo Cerca de tu mensaje Cerca de ti yo quiero estar sin Dios pase lo que pase no me apartaré de ti como se le decimos todos tenemos que me llaman, me dice y con que hay emociones en este mundo perdido con que falta la banda perdón a los que me llaman me dice hija mía y de mayores que en este mundo perdido con que hay tanta maldad con que bendiciones familia recalme flores yo sé que en este mundo pasa esa aflicción, pasa tristeza pero el Señor te dice hijo, hija no temas a su nombre oye Dios oye Dios oigo la voz que me llama me dice hija mía ya no llores en este mundo perdido donde hay tanta maldad vamos pastores vamos 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 con gozo me dice hija mía ya no llores en este mundo perdido donde hay en este mundo perdido oye Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mucho tiempo en tu bello perdida en la banda Pero ahora tengo yo a Cristo en mi corazón Pero ahora tengo yo a Cristo en mi corazón Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor Por su amor que me ha mostrado muriendo en una cruz Por su amor que me ha mostrado muriendo en una cruz ¡Vamos, vamos por el lado de Señor! ¡Ahí vamos con gozo! ¡Aleluya! 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 Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor Y ahora que soy de Cristo yo en mi amor, tu Señor ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Aleluya! Si mi vida entera es para ti Adiós y adiós y odiando a mi Señor Mi alabanza es para ti Mi vida entera es para ti Mi vida entera es para ti, señora y vida, hermano Si antes en el mundo te gozabas Si antes en el mundo te deleitabas Pero eso no lo tenía provecho Pero ahora que estás en el camino del Señor Esto sí es con provecho, hermanos ¡Vamos a ir! Adiós y adiós y adiós y odiando a mi Señor Mi alabanza es para ti Mi vida entera es para ti Adiós y adiós y adiós y odiando a mi Señor Mi alabanza es para ti Mi vida entera es para ti En el altar de Dios El fuego se encendió en el altar de Dios El fuego se encendió El fuego se encendió en el altar de Dios El fuego se encendió en el altar de Dios Cadenas se encendió en el altar de Dios Cadenas se van rompiendo El fuego se encendió en el altar de Dios El fuego se encendió en el altar de Dios Cadenas se encendió en el altar de Dios Cadenas se encendió en el altar de Dios Cadenas se encendió en el altar de Dios ¡A su nombre! 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 El fuego nos encendió Ese fuego está en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Ese unión está en mi corazón Vamos pastores, vamos A mi iglesia de Jesucristo Ese fuego está en mi corazón Ese unión está en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Ese unión está en mi corazón Madena se va rompiendo Mamoros se van calentos El Espíritu Santo También me está bautizando Madena se va rompiendo Madena se va rompiendo Madena se va caendo El Espíritu Santo A mi me está bautizando Madena se va rompiendo Madena se va rompiendo Madena se va caendo El Espíritu Santo A mi me está bautizando Madena se va rompiendo De Dios ¡Gloria a Dios! Jesús Cristo está aquí, moviéndose con Él y chupando su luz a Dios, recibiendo su Dios Espíritu Santo, renal 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 ¡Gracias! 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 En su nombre, en su nombre La presencia del Señor está en este lugar, hermanos Y si tú lo crees, alábale con gozo y alegría A su nombre, en su nombre A su nombre, en su nombre Cuando el amor al Señor en el Espíritu El Espíritu le dio descanso de mí Cuando el amor al Señor en el Espíritu El Espíritu le dio descanso de mí Vamos, ahí lo decimos dos Las cadenas, caen, caen Los demonios, oye, puy Las cadenas, caen, caen Los demonios, oye, puy ¿Por qué no resisten el poder de mi Señor? ¿Por qué no resisten el poder de mi Señor? A ver, pueblo de Señor, ahí está, vamos Las cadenas, caen, caen Los demonios, oye, puy Gloria a Dios Los demonios, oye, puy ¿Por qué no resisten el poder de mi Señor? ¿Por qué no resisten el poder de mi Señor? A su nombre, a su nombre A su nombre A su nombre A su nombre ¡A su nombre, a su nombre!